¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Toma ya! ¿Una piñata? ¡A Rita le encantan las piñatas, supongo! ¡Es una ganga! ¡Son solo seis mil croms! ¿Seis mil croms? ¡Vale, vale! ¡No te pongas hecho una Rita! A ver, me lo puedes pagar trabajando. Tienes que aprobar el examen de admisión, claro. ¡Uy! Bueno, has suspendido estrepitosamente. Como no se ha presentado a nadie más al trabajo, es tuyo. Enhorabuena. ¿Sabe? Es usted una montaña rusa emocional, señor Cavity. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo? Contempla tu carrazo, chico repartidor. ¿Y qué tira del carro, exactamente? Eso lo decides tú. Un poco de iniciativa, chico. ¡Toma! Este es un paquete súper importante para un cliente súper importante. ¡Venga, a repartir! ¡Qué pena que no conozcas a ningún caballo! ¡Un caballo feo! ¡Tirando de un tineo de renos! ¡Lo único que me faltaba por ver! ¡Míralo! ¿Renos? ¡Feo! Sigue disfrutando del imparable Yellow Yeti en Disney Channel.